Hola hermosas, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunas ideas de outfits con blazer, espero les gusten y se queden hasta el final. Puedes lucir tu blazer en cualquier ocasión, hoy en día no necesariamente puedes usarlo para ir al trabajo o a una ocasión formal. Los blazers son muy versátiles ya que combinan perfectamente con cualquier tipo de prendas, como faldas, vestidos, shorts y pantalones. Para estilizar más tu cintura puedes agregar un cinturón por encima del blazer y darle un toque más a tu outfit. Los blazers le dan un toque formal y elegante a tu outfit. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, por favor suscríbete a mi canal y aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, un abrazo, chao.